Estos son los hermosos días del bello campo y de mi bella montaña. Estos días de sol son los que me encantan. ¡Qué hermosísimo! El sol, el contraste del cielo, lo verdoso del campo es lo que me encanta. ¡Mil gracias! Hola, ¿qué tal? Estoy yendo a comer un delicioso encebollado. Aguichín, ¿no? Mira, bonito está esta solita. ¿Me gusta este alborno? Sí. Un poquito de mi bello. Este es el pequeño lugar que va y que se nos hace más o menos aproximadamente al lugar donde vamos a tomar. Un delicioso encebollado. Ahora sí, vamos a probar el delicioso encebollado ecuatoriano. Estamos aquí, miren, con mi sobrino. Le invité a comer encebollado como soy una tía tan buena. Hemos venido a comer encebollado. Es como se ve un delicioso y exquisito encebollado. Para todos los que se vean. Bueno, señores, ¿y cómo podemos ver por acá? Este es el plato encebollado. La sopita en el encebollado es bien deliciosa. Tienen buen pescadito, tienen buquitas, encebollas. Siempre tienen el famoso chile. Es el cilio de el lado. Y con dos colitas. A esto se le pone limón, a mostaza, si lo hacías, ají. Por ahí les echan una porción de mostecita. Quiero probar el caldo antes. ¿Qué tal está? Está rico. Está bueno. Ponemos pimientito. Es limón. Uniricidadores, quiero retenerse a ti. Uniricidadores.